Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El número ganador de hoy, número 7, 1, 1, 1 de la serie 272. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 7, 1, 1, 1 de la serie 272. ¡Felicitaciones a los ganadores! Recuerden consultar estos resultados con su... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.